Cuando te conocí, tus semillas al lado de ti Yo metí sin querer, que me mirabas con discreción Sin pensar, me acerqué, y supe que eras tú Fue lo mejor, haremos magia juntos tú y yo ¿Cómo me tomas y vuelvo a creer? Con solo un beso que puedo soñar Cada sentido reacciona por ti No puede ser, no puede ser Sus labios rosas son chicles de sabor Y con su suave olor pienso en algodón No dejo de reír, eso no se va a parar Como un niño en un genio shop Con tanto azúcar, ya no puedo dormir No puedo ya dejar de pensar que ella es Un dulce para mí Caminar es mejor cuando estás muy cerca de mí Es el pan, de observar, cada detalle tierno de ti Quiero ver, hasta el fin, tu sonrisa tan especial Tu sabor, como miel, ahora sé que eres tú ¿Cómo me tomas y vuelvo a creer? Con solo un beso que puedo soñar Cada sentido reacciona por ti No puede ser, no puede ser Sus labios rosas son chicles de sabor Y con su suave olor pienso en algodón No dejo de reír, eso no se va a parar Como un niño en un genio shop Con tanto azúcar, ya no puedo dormir No puedo ya dejar de pensar que ella es Ya es un dulce para mí Siento también que me hace volar Con sus ojos es azúcar y turrón Es dulce y duro que es La chica ideal ¿Cómo así vuelvo a creer? Con solo un beso que puedo soñar Sus labios rosas son chicles de sabor Y con su suave olor pienso en algodón No dejo de reír, eso no se va a parar Como un niño en un genio shop Con tanto azúcar, ya no puedo dormir No puedo ya dejar de pensar que ella es Ya es un dulce para mí Sus labios rosas son chicles de sabor Y con su suave olor pienso en algodón No dejo de reír, eso no se va a parar Como un niño en un genio shop Con tanto azúcar, ya no puedo dormir No puedo ya dejar de pensar que ella es Ya es un dulce para mí